Mirad si va mejor, si no a lo mejor voy a tener que reiniciar el live stream No me gustaría, pero voy a tener que hacerlo Porque aparentemente me está yendo mal la conexión De Open Broadcaster, porque sí, pero porque sí De hecho, voy a reiniciar el live stream Porque es tontería Porque va a seguir yendo mal, o sea que voy a reiniciar el live stream Vale, ya está, ya está Vamos, ahora sí Si el live stream de repente se cuelga o algo, yo ya no quiero saber nada Pero, todo va bien A ver, ¿quién va al combate? He abierto un straupol, botón el straupol Que está puesto ahí, en Youtube y en Twitch Rápido Porque ahí, hay un empate A ver, bueno, Misuru y Shinjiro son los que van por arriba O sea que esos dos van a entrar seguro Misuru, Shinji, no hay con esta Shinji Shinjiro, siempre escondiéndose ¿Qué haces aquí? Vamos, vamos Y luego entra Yukari, el perro y Ken Rápido, decirlo por el chat, me da igual Creo que ahora el chat de Youtube no me va Todo podría ser Entre Yukari, el perro y Ken Tiene que conocer a quien más Rápido 3, 2, 1, ya ¿No? ¿Quién? Yukari, tienes que revivir ¿Tienes revivir? ¿Tienes revivir? Eh, no creo que vaya a morir nadie Yukari, el perro y Ken Rápido Yukari, pues Yukari Yukari te ha tocado Tenemos que Encargarnos del cableado Tengo un mal presentimiento sobre esto Pues te vienes de cabeza Por supuesto En Escapade No, pues a Escapade No, si ya está Ya he cogido Yukari Y mucha más gente ha dicho luego el perro Pero lo han dicho de más tarde Así que no cuenta Oye, ¿de qué voy bestias? Cambiaros Ese es el origen Ya lo creo Oye, pero eso no está en el subterráneo Esto está aquí arriba Me has mentido Está conectado a todos esos cables Ten cuidado Que no te dé calambre Espero que a nadie de este equipo Le afecte la electricidad Yukari creo que te afecta la electricidad Eso es malo Hola, enfermera Esto Estate preparado para cualquier cosa Hermitaño Hablando de hermitaño Hace mucho que no hablamos con Maya en el MMO Un día estos Intentar knockdown no podemos porque es un jefe Haced lo que queráis Yukari cura Y te afecta la electricidad Sería un buen momento para saberlo Y a él que le afectará ¿A quién sabe? ¿A quién tenemos? King Frost Te ha tocado Uh, pues hacer ya brother Porque tengo los dos jacks No le afectará Porque es jefe Eh, persona Joder, persona King Frost Que eres nuevo Ah mira, tengo media Eso me va a venir bien Romper resistencia al hielo No, ¿por qué no? Se cuela, cuela Se ha nullificado la resistencia al hielo Y esta le va a hacer hielo O sea que pues una buena combinación 87 Algo es algo No le afecta el hielo De normal seguro Buenas hostias Absorbe electricidad Y no tiene ninguna debilidad Maravilloso No tenemos un día eléctrico Que yo sepa O sea que vamos bien Electricidad a caca Tal vez debería probar Incubus Que parecía que tenía Un montón de magia Uh, carga mágica Carga mágica Que se le quita Creo que es el doble De daño Con ataques mágicos Lo cual no me viene Estupendísimamente bien Incubus ¿Quieres hacer Fuego? No, no debe Maragión Debería haber seguido Con hielo 87 Debería haber seguido Con King Frost Tal vez Tienes una De quitar Estados alterados ¿Qué? Te puedo matar Si no tienes De quitar Estados alterados Yo que sé Ya es demasiado tarde Ah, bueno Y ya la vamos quitando A Kijiko Pero a Kijiko No es tonto No le va a hacer electricidad Si lo absorbe A lo mejor la primera vez Pero luego no lo vuelven a hacer Electricidad Que fresco Tengo la otra curando ¿No? ¿Te puedo chupar la vida? No te va a quitar una mierda Que no Pero quiero probarlo Solo porque sí 35 Wow Que inutilidad Pero espero que A los que tengan No les afecten el rayo Pues si a quien le afecta El rayo Tenemos un problema Debería probar físico Porque honestamente Le está metiendo una paliza Me está metiendo una paliza Sin giro Carga Eso La sombra tiene un montón De electricidad cargada Creo que si le ataco Cuerpo Ten cuidado Por favor Creo que si le ataco Cuerpo a cuerpo Me electrifico ¿Tendría sentido? Creo que no sería bueno Atacarle cuerpo a cuerpo Ahora Así que ataquemosle Cuerpo a cuerpo 80 No me ha pasado nada Pues eso Carga algún ataque Cheto Eso tampoco es bueno Bien Sin giro Ha sido La clave Quita un huevo Se ha revertido La afinidad A hielo Está metiendo Una luz extraña Creo que eso no es bueno Hay que cambiar de persona Esta no me está convirtiendo Voy a parar Queen Map Solo porque sí No tengo ganas De cuerpo a cuerpo ¿A que no? Uh Tengo revivir Un aliado Wow Eso es bueno Incrementa la defensa Un aliado Decrementa La defensa De un enemigo Pues creo que esto va a ser bueno Metelo una paliza Sin giro 106 También La resistencia mágica Pensaba que iba a quedar En estados distintos Quedan estadísticas distintas 181 Me parece bien Apruebo Tu método Sin giro Si tuviera forma De subirle la fuerza Pero eso ya no El metaño sigue emitiendo La luz extraña ¿Qué hace la luz extraña? No me acuerdo Así que cambiaré La virtud sin motivo aparente Seguro que alguna de estas personas Le afecta el rayo Y la estoy cagando Tengo enfurecer al enemigo Decrementa la evasión Y el ataque O sea La puntería De los enemigos Pues eso va a ser la clave Porque no me gustaría que me acierte Mucho Mucho Si puede fallar algún ataque No está mal Tiarama Debo dejarte de curar No Falta de cures tanto Gigaspark Esto tiene buena pinta Hemos muerto ya todos Todos muertos Aparentemente Tiene que cargar Antes de utilizar Ese ataque Ya lo he visto Tres turnos Creo que han sido Pero a Yukari Le afecta la electricidad Como me temía Por favor Ten cuidado Cuando ves al enemigo cargando Honestamente No es para tanto Si solamente No me hubiera tirado A Yukari Que es la que cura Pero tengo A ¿Quién tenía media? ¿Queen Mab O Queen Frost? O King Frost King Frost tenía media Me encargo de curar Yo este turno No pasa nada Media para todos Y luego vea Cuando se recupere la otra Pues que haga lo que sea Pero podemos aguantar un ataque No estaría de más Bueno, en el mismo turno Te has recuperado Vale Como si no hubiera pasado nada No le va a afectar a nadie A la electricidad Le stun aparentemente Pues debería quitar la defensa Otra vez Y ya estamos arreglados Todos se han recuperado Como si no hubiera pasado nada Pero Oh, eso me lo tenía Que violento 9 de vida Y se pone a cargar Fantástico No me jodas Yukari-chan Chan Está realmente herida Ya me he dado cuenta Creo que ha tirado un bufula Para cambiar Para variar Ya se curará a ella Infrost adorable Todos los frost son adorables Wow Podéis atacar al enemigo Ya se curará a ella Está puesta en curar Joder Y tú estás No, tú estás en libre Vale Pero le queda poco A lo mejor hace el Fatal Spar O como se llame El ataque ese que se ha inventado El enemigo Después de cargar una vez más Y ya está Pero debería quitar la defensa Está emitiendo una luz extraña Le quedan dos turnos creo Persona Kusimitama era de viento Queen Mad ¿Era con lo que le he bajado la defensa? Me parece que sí Tengo que aprenderle personas nuevas Y claro, pues no sé Bajar la defensa Que mis aliados quiten más Y yo por consiguiente también Pero Pero Que Sinjiru lo mate él Sí, joder Que lo mate él solo No hace falta a nadie más Colleja de pueblo 171 Y ya está Creo que lo podemos llegar a matar Antes de que nos mate él a nosotros Cambio a King Frost Hago una de hielo así fuerte Y arreglado King Frost Eh, perdón King Frost Haz tus movidas Como por ejemplo Bufula No tengo nada más 119 Otros 119 de esta tía por lo menos 109 vale más o menos Y este 190 y pico Está cheto De cojones cuerpo a cuerpo No tengo ninguna persona Cuerpo a cuerpo ahora mismo Tengo una combinación un poco rara Necesito fusionar movidas Necesito a Black Frost Y a nadie más Pero bueno Uh, te has emocionado Pues no lo has conseguido Ahora sufrirás la venganza de enemigo por ello Fresquísimo Fresquísimo Quiero ser el héroe Ataque protagonista Tiene que haber curado Wow Eso no es bueno Vale Podemos a ver quién piensa No como yo Que quería hacerme el protagonista ¿Te quieres llevar la muerte? Uh Trata de compañerismo No me lo esperaba ¿Por qué no sois egoístas Si os queréis llevar la muerte? Y ya está Cometí un rayo Ah Bueno, eso no me importa Debo Llevarme El último golpe Quiero fama Ahora es cuando No se ha muerto Qué desgraciado ¿Tú quieres dejar de curar? Si el combate ya no dura más Deja de gastar ese pez por afición Tenía que ser el Míralo Cuerpo Te ha dado un infarto Cómo has fallado Si es grandismo Bueno, eh Al final me la van a dejar la muerte Defensa revertida Carga Pues nada Ataque normalito Buen trabajo equipo Vaya por Dios No lo he matado yo No lo he matado yo Lo que es no poderme llamarme el protagonismo a la muerte El final Pero bueno, da igual Cuenta, Josengiro Puedes levantarte Por Dios No hagas el ridículo 300.000 millones de trillones de experiencia He subido como 20.000 niveles A ver si me dan lo de fusiones múltiples Soy capaz de hacer personas de nivel 37 Algo dentro de mí ha cambiado King Frost Dame crecimiento 1 Que no recuerdo qué hacía honestamente A ver, creo que es pasiva Creo que era algo pasivo Felicidades Ya no siento su presencia Ah, y también Creo que he encontrado a Junpei Ha vuelto al dormitorio Pero algo parece extraño El presidente El encargado está ahí también Así que debería estar bien Pero démonos prisa Solo por si acaso ¿Está el chairman ahí? ¿Está el presidente? Junpei sigue secuestrado Tal vez deberíamos prestarle cierta atención No mucha Pero un poco Parece que han completado su misión ¿Qué? ¿Puedes saberlo? Sí, a través de los ojos de Medea A lo mejor es una información Que te podrías haber guardado Y no lo hubiéramos sabido Pero... ¿Medea? Mi amiga Amigo Amiga Chidori Eso no es lo importante ¿Por qué no has cancelado la misión? ¿Merece... Tu vida? ¿Es tan valioso como tu vida? Morirse es lo que más... Teme la gente ¿No es cierto? Bueno, en realidad no le he dado nunca órdenes a nadie antes No me escucharían de todas formas Sabes, en realidad no soy el que está al cargo Así que estabas mintiendo antes ¿Por qué? No lo entiendo Oye, respóndeme una cosa Fue todo una... Una función Fue todo... Teatro Me encanta que la forma de atraer a Junpei Ha sido desde el principio Intentar ignorarle Por su parte Solamente el último día Se acercó más o menos un poco a él Pero realmente es como Oh, ha vuelto Como siempre vuelves Me voy a cortar las venas Y no te voy a decir una mierda sobre mí Ni nada Realmente no era Desde el principio La persona A lo mejor más fácil de acercarse O que le estuviera No es que te estuviera enviando señales confusas Junpei Desde el principio estaba como Aléjate de mí Me tapas la vista Me voy a cortar las venas Y no te pienso hacer ni puto caso Cosas así Del estilo No sé muy bien cómo... Bueno, da igual ¿Fue todo una actuación? No, creo que honestamente Estaba siendo hostil hacia ti Encontrarnos Tu herida El dibujo Solamente me estabas... Me lo estabas preparando... O sea, era todo preparado No, sigo pensando que honestamente Estaba siendo hostil hacia ti Ahora que lo pienso Esa herida se curó Bastante rápido Ja, ja, ya veo cómo es Eso fue ¿Junpei? ¿Ya han vuelto? Es una usa personas O a lo mejor Es una pistola de verdad Medea, aparece O ven Sabía que te podías liberar De las cadenas de hace tiempo Chidori, detente No, dámelo de vuelta O devuélvemelo ¿Cuándo? Lo siento, pero no puedo Dejarte utilizar esto Pues esto ha sido anticlimático Ya decía yo que no me acordaba De esta escena Porque no pasa nada realmente No la sentí hasta este mismo momento Este es mi único poder Y aún así Si ni siquiera Fuka la podía sentir Tiene que tener algún tipo De poder Para ocultar su presencia No tenía ni La más mínima idea De que estaba aquí ¿Eres miembro del grupo Que se hace llamar Estrega? Tengo unas cuantas preguntas Para ti Como por ejemplo ¿Es realmente Jesucristo Vuestro líder? No tengo miedo De morir Suena convincente Chidori Medea Yo Claramente es Emocionalmente inestable Dejaremos que descanse Y guardaremos nuestras preguntas Para luego Tu equipo ha sobrevivido A otra pelea peligrosa Sobre todo Contra Chidori Parece que la confianza Entre vosotros ha crecido Has aprendido una nueva táctica Ahora puedes utilizar Atacar a los caídos Táctica que no utilizaré nunca Porque es una estupidez Aunque tienen menos evasión Pero es mejor Que se caigan todos Para hacer un puto ataque En cadena ¿Has conseguido Derrotar a las sombras Este mes también? Esperas que haya menos víctimas Por un tiempo Pero ahora Un nuevo adversario Ha emergido Te preguntas ¿Qué ocurrirá? Y hemos capturado Uno de sus miembros O sea que Estás exhausto Así que decides Descansar Oye Sinjiro Estaba en esa última escena Porque Sinjiro Conoce a Estrega Vamos Le dan drogas Y eso O granadas Porque siempre hablan Con el tío de las granadas O algo ¿No? No importa No hay No hay cole hoy No hay colegio hoy No hay instituto hoy Y lo más importante Es que es domingo Es el día del señor Del señor Tanaka Que vende ¡Eh! ¡No! Quiero comprar en Tanaka Esto puede esperar Terroristas Tanaka Creo que los terroristas Son menos importantes Te lo preguntaré una vez más ¿Es Chidori tu nombre auténtico? Yo tampoco me lo voy a terminar de creer ¿Qué clase de organización es Estrega? ¿Hay otros Beside vos tres? ¿Qué clase de organización es Estrega? ¿Hay otros más Aparte de vosotros tres? ¿Cómo sabéis que son tres? Ah Los otros dos que vimos Y la otra vez ¡Sí! ¡Ah! ¡Espera Junpei! No se supone que debes estar aquí ¿Recuerdas? ¡Chidori! Junpei Lo siento No ha dejado No ha dejado de molestarme Sobre este sitio ¿Cómo te sientes? Parece que te has relajado un poco Sí que lo ha hecho De hecho No dice ni una palabra Tal vez vamos a confiscar Su libreta también Eh venga ¿Qué Ven ¿Qué ¿Qué podemos sacar de ello? Hombre Es un poco de tortura psicológica Algo dirá Eso no lo es hablar No lo sabes Y si la torturamos O sea De verdad Aunque le gusta cortarse las venas Puede ser difícil Pero ¿Ahogamiento simulado? Seguramente No estoy tan segura de ello Está bastante cabreada O bastante enfadada Cuando le quitamos el evoker Hablando de eso ¿Dónde lo conseguiste? Medea Medea Devolvérmelo La quiero de vuelta Eh Un poco monotemática Estamos Eh te dije que no sacabas el tema ¿No es cierto? ¿Entonces qué se supone que tengo que hacer? Que al Haré que alguien más lo intente la próxima vez Yukari Llame a una enfermera Hemos terminado por hoy Informaré a Kitsuki-san de las dificultades que estamos teniendo ¿Por qué? ¿Por qué me la has quitado? Medea No la puedes usar en horas normales tampoco O sea De un día para otro Solamente en la hora oscura Venga Junpei Vámonos Se está chupando el dedo ¿Qué es lo que se está chupando el dedo? Chidori ¿Qué te ha pasado? Ha vuelto a un estado infantil Ahora ¿Podéis dejarme ya Con Tanaka? Muchas gracias Esto es más importante Joder Las cosas en su momento Ya es el momento de Tanaka Una canción Tantemente belleza Suena por los altavoces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol de teletienda Está evidentemente a punto de comenzar Hola a todos Bienvenidos a los increíbles Soy el sol de teletienda Las increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Soy vuestro anfitrión Tanaka Con una presentación en vivo De mis increíbles comodidades Os enseñaremos Grandes objetos a precios imbatibles Ahora no seréis capaces de tocar ese dial Traigamos nuestro objeto del día Es Un reloj de marca Fantástico Tenemos bolsa de marca Y reloj de marca Pedida a juego El Regalo perfecto Para capturar el corazón De una mujer Oh Dios mío No puedo creer Su incredibilidad Pero espero que hay más Añadiremos Tres Cinco No sé por qué dicho Trece Snoop Soul De estos almas No sé qué Pero creo que te ocuparan SP Son prácticamente bebidas energéticas Están bien Por sólo 10.000 yenes Un número redondo Y barato Parece que están vendiendo Qué más da Tú compra Compra Eso es todo por hoy Hemos vendido todo Lo siento amigos Os vemos el próximo domingo A la misma hora En el mismo Bad canal La canción Vuelve a sonar otra vez Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol te lo tiene terminado Apagas la televisión Joder Ya está Ahora sí me siento completo Y realizado Podríamos jugar al MMO Deberíamos jugar al MMO Hace mucho que no jugamos al MMO ¿Hace mucho? A lo mejor no tanto MMO Pero no sé Pero vamos a guardar En cuanto haga lo del domingo Pero me obligarán a hacer el día Debería guardar Pero me acordaré Es domingo Me acordaré El caso es que vamos a guardar Y vamos a dejarlo ya Así que el próximo día decidimos Si MMO O drogadicto Pero ya Ya no es como en verano Ya tengo que jugar al MMO Los domingos también Pero antes de nada Aunque esté genial O no lo esté Al váter Drogas Que ese se va a morir Ya pero a lo mejor Me cortan la conexión En el dormitorio Nunca podemos saberlo Para jugar al MMO O para chatear ¿No te encuentras muy bien? ¿Es verdad? Estoy cansado Vaya mierda de día Los jefes me cansan Vamos a guardar Y vamos a dejarlo ya Y el próximo día decidimos Si MMO O tío moribundo Y eso Hay que ir a hablar Con el drogadicto Que se nos muere Es un argumento de peso Se puede morir En cualquier momento Y queremos estar allí Con el móvil Para grabarlo Cuando ocurra A ver si Vomita O a lo mejor Se va con su propio vómito A ver si se caga Cuando se muere Ahí en el parque Retorciéndose Y cosas así Eso luego lo subes Y te forras Así que nada más He guardado Supongo que he guardado He guardado otra vez Y el próximo día El próximo día ya Vemos si el drogadicto Se muere o no se muere Y a lo mejor Lo enterramos junto Con el hijo de los abuelos Estos De la tienda de libros Y ya está Ahora sí Nos vemos La semana que viene Venga Adiós